de entre un 8 y 10 por ciento se van a elevar las tarifas de los hoteles en Moncloa a partir del próximo primero de enero del dos mil veintitrés, ya que por la alza que se aplicaron a los salarios, impuestos y el precio de diferentes productos, estos gastos se van a disparar. Esto lo informó el comisionado de turismo de la Cámara Nacional de Comercio, Armando de la Garza Gaitán. El comisionado de turismo de la Cámara Nacional de Comercio, Armando de la Garza Gaitán, señaló que los hoteles locales no pagan a sus trabajadores el salario mínimo, el cual se incrementará el año entrante en 20 por ciento. Dijo que por orden del gobierno federal, los salarios profesionales también sufrirán aumentos desproporcionados, lo que afectará a los empresarios del sector, porque sus gastos operativos se irán muy arriba. Las tarifas se mantuvieron, definitivamente no aumentaron, pero van a sufrir un aumento definitivamente el próximo año. Entrando enero es un hecho que las tarifas y todos los servicios van a aumentar entre un 8 y un 10 por ciento. Eso es un hecho, ¿no? Derivado de los aumentos a los salarios mínimos que se dieron de forma desproporcionada. ¿La inflación cómo va a golpear al sector hotelero para 2023? Entre 8 y 10 por ciento. Entre alimentos y hospedajes se va a ir a partir del día primero, ese es inmediato, el 8 por ciento. Los gastos de operación se fueron muy arriba. Si bien es cierto, el sector hotelero y restaurantero está por encima del salario mínimo, también hay que ver que en la tabla de salarios profesionales hubo algunos incrementos importantes que andan entre el 5 y 7 por ciento, pero también los gastos de operación derivado de los seis días adicionales en periodo vacacional, también nos pega bastante fuerte, ¿no? Tienes un empleado que le vas a pagar al menos dos días de vacaciones sin trabajar, pues oye, la verdad es que te pega muy fuerte. Y si tomamos en condición que el Infonavit, el IMSS, el SAR, se basan en salarios mínimos y al aumentar estos, automáticamente también se te van arriba los gastos de operación por pago de prestación y servicios a los trabajadores. Entonces, esos aumentos se tienen que ver reflejados. ¿En qué se van a ver reflejados? Pues obviamente en tus utilidades y para eso pues tienes que compensarlo, ¿cómo? Pues subiéndole a tus servicios y a todo lo que vendes. Se va a ver reflejado en alimentos, en pollo, en carne, en pescado, en todo lo que tenga mano de obra. El aumento de los salarios va a dar entre el 5 y el 8 por ciento, más o menos, pero los aumentos en productos y servicios se van a ir arriba del 8 o 9 por ciento, o sea, va a estar por encima aún de lo que puedan recibir de aumento los trabajadores. Es algo que no entiende el gobierno, es economía y mercado, ellos no lo entienden porque no son empresarios. Entonces, la gente va a recibir más dinero, sí, pero va a gastar más. Para Zócalo Monclova, Silvia Mancha. Bueno, pues ahí está lo que comenta Armando de la Garza Gaitán respecto a estas próximas alzas que están proyectando para este próximo 1 de enero, el 2023, alzas en los hoteles, en las tarifas de estos hoteles y bueno, pues ellos alegan que se va a subir el salario, se va a aplicar el salario, el aumento al salario mínimo, por eso pues les va a pegar también, además de los impuestos y de estos productos que ellos consumen y que también ya van a sufrir un alza en sus precios.